¡Muy hongi rongi la gavaili hongi ¡Muy hongi rongi la gavaili hongi ¡Muy hongi rongi la gavaili hongi ¡Lagy aysen! ¡Suna jaysen! ¡Tamma ghootan a chay! ¡Toyahari rahangabah chhoda! ¡Vola chalabikabana bobhamji! ¡Rangi rongi la gavaili hongi la gavaili hongi la gaya! ¡Amén! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy hongi rongi la gavaili hongi tahaari ya raki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!